A nombre de Pollos Paco, Pollos Paco que es calidad, frescura, haga su pedido al 2468-8563 y también en fortuna Hotel Silencio del Campo con gran vista de volcán arenal, aguas termales, Hotel Silencio del Campo que tiene triple U, hotelsilenciodelcampo.com Estamos hoy con Pablo Rojas, el famoso cojollo, Pablo, bienvenido y también con el otro compañero, Welding, dale la bienvenida también. Sí, la bienvenida a todos los servientes que nos están viendo ahí. Excelente. Pablo, comencemos con usted. Bueno, antes de ahondar en el tema de la asociación que se está formando, usted tuvo la oportunidad de representar al país en Panamá. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia del BMX allá en Panamá. Bueno, sí, fue una invitación, bueno, ya es la cuarta o quinta ocasión que represento al país, bueno, en Panamá, porque ya lo he hecho en Nicaragua, lo he hecho en Honduras, pero esto de Panamá es un evento como le digo, es un festival de deportes extremos, hay patinetas, hay bicicletas, hay motocicletas, bueno, en freestyle, y también hay scooter. Pero en esta ocasión me tocó ir de exhibición. Por cuatro o cinco días estuve por allá. Este, ya es una experiencia que siempre se aprende algo nuevo y es de gran importancia para el deporte, ya tanto aquí como en San Carlos, que este deporte casi no es apoyado, digamos, me apoya más otras disciplinas, el fútbol, el baloncesto, natación, pero el BMX está así como muy, muy de lado. Entonces siempre tratamos de andar en eventos, exhibiciones y siempre representando el cantón y el país. Estamos con los muchachos de BMX San Carlos a nombre de Gasolinera Cristalina, que está siendo remozada. Estamos en la entrada a la fortuna de San Carlos, Gasolinera Cristalina, que también es parte del staff de Policía Román, que vamos a transmitir el próximo domingo, 16 de agosto, la carrera de la mujer. Vamos a tener imágenes, vamos a tener todo el audio, toda la cobertura enorme de lo que es la carrera de la mujer. Vamos a ver la bienvenida al otro compañero. Bueno, compañero, ¿también estuvo en Panamá, o sea? No, yo no, pero vengo acompañante a él. Ok, importante, todo el mundo apoya el BMX, bueno, como dice Pablo, es un deporte que lo tienen como de lado. Sí, nosotros estamos en una asociación para hacer crecer el BMX aquí en San Carlos y lograr hacer un escaper para que todos los jóvenes puedan practicar. Pablo, hablar sobre ese tema, ¿cómo está avanzado lo de la asociación y demás? Bueno, estamos tratando de convocar la mayor cantidad de, nosotros le llamamos riders, son cada persona con su bicicleta, y hacer conciencia para que tanto bicicleta como patinetas y patines, reunirlos todos en un mismo lugar para la creación, bueno, ya va muy avanzado porque ya todos están enterados. Pero la idea fundamental es reunirlos todos y tratar de que los medios de información, ya aquí en el Cantón, nos apoyen para dar a conocer este proyecto, que necesitamos espacios para practicar este deporte. Importante todo aquel montón de comerciantes que están con publicidad armán, que quieran apoyar, bueno, que se unan a usted, ¿verdad? Sí, es, digamos, es de gran importancia porque a ustedes les sirve publicidad y también nos van a ayudar a nosotros porque ya es un proyecto no solo para nosotros, sino es para todo San Carlos, para que lo disfruten todos los jóvenes y hasta niños y adolescentes. ¿El deporte es salud? El deporte es salud. Y muchos muchachos que les gusta este deporte, al estar metidos en el deporte se les dejan de muchas cosas negativas. Sí, bueno, yo tengo nueve años ya de practicar este deporte y en lo que he estado en este deporte practicándolo he visto pasar muchas etapas de jóvenes que algunos han salido hasta de las drogas, otros han entrado y después conocen el BMX o el skate y vuelven a salir y ya se renovan y le ponen ganas al deporte. Sí, Pablo, en años anteriores hemos tenido también mucho contacto con usted, ¿verdad? Usted nos ha compartido imágenes de lo que es BMX porque a Pablo también, aparte de la pasión de BMX, a él le encanta la producción audiovisual y en el mundo deportivo también nos ha pasado y estuvimos reproduciendo mucho de eso y nos encantaría, Pablo, que nos vuelva a mandar para nuestros programas, tanto en radio, televisión, nuestras redes sociales, que han crecido en demasía, ¿verdad? Para seguir compartiendo y que la gente vea lo que es este deporte, que es un deporte tan bello. Sí, es un deporte sano y como le digo, no es competencia, digamos, personal como rivalidad, sino es más bien tratar de unir una sola familia para que todos, digamos, yo llegue a un niño de 6, 7, 8 años y que quiere comenzar en el deporte, uno lo motiva, le da tips de cómo hacer un truco o qué cosas tiene que andar para que él pueda, digamos, desarrollarse más en el deporte. Cuando uno comenzó no estaba todo eso, no había parques, ahora hay más parques, no había parques, las piezas de bicicletas eran más pesadas, ahora son más livianas y cosas así. Una pregunta, también a nombre de PrestaMás, que esta semana tiene promoción de pantallas de locura. Si usted tiene problemas con el televisor, si quiere comprarse una pantalla, no lo ve más. PrestaMás, Costa del Norte, Mercado Municipal, en Ciudad de Quesada, tiene promoción. Esta semana, por el Día de la Madre, llámenlo, 2461-2431, solamente esta semana, desde lunes hasta el 15 de agosto tenemos promoción en pantallas para que usted cambie su televisor viejo. Por si tiene problemas con el televisor, compre una pantalla en PrestaMás a muy, muy, pero muy buen precio. Precios de locura, en PrestaMás, Costa del Norte, Mercado Municipal. Pablo, ¿hay apoyo de la Municipalidad de San Carlos? La Municipalidad no nos apoya en nada. En este momento estamos, lo poco que tenemos lo hemos construido entre los mismos muchachos y hacemos un llamado al alcalde y a todos los... Ustedes ya han ido a hablar con él, han presentado cartas y... Un tiempo atrás, digamos, es como una nueva generación que hay ahorita de, digamos, de bikers, como le dicen así en la calle. Los que estaban anteriormente, Ricardo Dorado, Kenneth Sánchez, Ronald Arce, ellos habían metido papeles. Pero nunca, siempre ofrecieron y ofrecieron y nunca hicieron nada. Entonces necesitamos ya que de verdad nos apoyen porque uno anda practicando en la calle y cuando siente la policía detrás de uno y uno no anda robando, no anda en drogas, más bien lo que anda es tratando de superarse en el deporte. Sí, entonces la queja formal que nos presenta Pablo Rojas, el famoso cojoyo que dice en la Municipalidad de San Carlos no nos ha apoyado, nosotros andamos practicando deporte sano, un deporte que genera mucha adrenalina, que genera mucha emoción y me encantaría, más bien, como Domingo es un movimiento que les ha abierto las puertas, ¿verdad? Que venga la Municipalidad y que vengan muchos entidades más a apoyar este gran deporte. Sí, digamos, este... bueno, en otros cantones, bueno, y en... como en Alajuela... ¿Y el Cantón Central de Punta Arenas que apoya un montón de estos eventos? Sí, todos estos eventos de... hay una empresa que tiene rampas y se encarga de alquilarlas a las municipalidades, pero, digamos, las municipalidades yo sé que cuentan con dinero y pueden desviar un poco de dinero para el deporte del cantón. Entonces sería bueno como que... y la creación de unas rampas pequeñitas como para empezar a recaudar más jóvenes y en un futuro ya tener lo que es el skaper. Pablo, para la asociación y para aquellos que se preguntan, que son amantes del BMX, los bikers y demás, ¿qué día va a ser la reunión? ¿Qué día se va a conformar? ¿A qué teléfonos pueden llamarlo en esos días previos para ponerse de acuerdo? Bueno, este... invito a todos los BMX, skate y los que andan en patines también, que se pueden acercar este próximo domingo en el Baniario de Ciudad Quesada a las 9 de la mañana. Próximo domingo, 9 de la mañana, en la Ciudad Deportiva de San Carlos, se va a conformar la asociación de BMX San Carlos a todos los amantes del riders, entonces para que estén atentos, ¿de algún teléfono? 84490781 ¿8849? 0781 Excelente, gracias Pablo. Pablo Rojas, famoso cojoyo, que estuvo en Panamá y que estuvo representando a nuestro país, a nuestro cantón, con lo que es BMX y que ahora nos dice, bueno, no tenemos apoyo, no tenemos apoyo de la Municipalidad de San Carlos, queremos que la alcaldía y todos estos entes que sabemos que escuchan nuestros programas de publicidad, apoyen a ese caso el BMX, un deporte sano, en el cual yo sé que tiempo atrás como que hubo una cercana presencia, pero no sé qué ha pasado, entonces hago un llamado para que el alcalde y las entidades del gobierno local apoyen a este deporte y los amantes de lo que es BMX, los riders, que el próximo domingo en la Ciudad Deportiva de San Carlos se apersonen a las 9 de la mañana, apoyen a los muchachos porque se va a conformar una asociación para hacer cosas más en grande del BMX acá en San Carlos, próximo domingo, 9 de la mañana, Ciudad Deportiva de San Carlos, todos invitados, los amantes del rider, para formar la asociación del BMX. Compañero, también agradecerle a usted. Muchas gracias por la entrevista. Excelente, el nombre de Pollos Paco, el pollo más fresco, sano, que no tiene ni fosfato, ni salmuera, pídelo al 2468-8563, 2468-8563, recordándoles que este próximo, perdón, que estamos a nombre de Hotel Castillo del Arenal, Hotel Castillo del Arenal que está en Fortuna, con gran vista al volcán, con gran vista al lago, se lo manda a Firmín Ramírez, visítenos en www.hotelcastilloarenal.com, www.hotelcastilloarenal.com, parte de nuestro staff de patrocinadores, de nuestro elenco de Publicidad Román, en nombre también de CR Multirrepuestos en Calle Lapas, que tiene todo lo que es repuestos para motocicletas chinas, se lo manda a Gerardo Calvo, toda la gente de CR Multirrepuestos, que tiene 2460-6275, 2460-6275. Con nota de Publicidad Román, hoy con Pablo Rojas, con el compañero de BMX Riders, que el próximo domingo se conforma la asociación de los bikers, acá en San Carlos, 9 de la mañana, en la Ciudad Deportiva de León de San Carlos, todos invitados. Una invitación de Publicidad Román, recuerden seguirnos en YouTube, nuestro canal de Publicidad Román, para que esté centrado en la mejor información deportiva e informativa de la región Huerta Norte. Publicidad Román, la empresa publicitaria de la zona norte.